Hoy me da mucho gusto estar aquí para entregarle a todos ustedes, amigas y amigos de Jalisco y de Colima, la primera etapa de esta gran obra. La etapa más larga además, 34 kilómetros, que como quiera que sea ya desahoga la enorme presión de la carretera y como se ha dicho aquí, reduce el tiempo de traslado entre Colima y Guadalajara o viceversa en casi 40 minutos, 40 minutos que son vitales para muchas de las cosas que se tienen que hacer, la hace más segura, como comentaba el gobernador. Como parte de lo que podría ser su última gira por Jalisco, el presidente de la República, Felipe Calderón, inauguró un tramo de la autopista Guadalajara-Colima, lo que permitirá agilizar el tránsito entre ambas ciudades. ¡Gracias!